si claro el día de hoy en la casa de los famosos algunos fans fueron a gritarle a maripilin de que ella se quedará y bueno como sabes la gente está apoyando ahora al máximo a maripilin literalmente ahora maripilin de estar en un 8 ha subido a un 9 en cuanto a apoyo porque ahora que la casa se reduce a más y sobre todo el ambiente y entorno que se genera en la casa hace que también de tal modo el público sienta mayor empatía por ciertas personas y bueno de momento alana está cocinando pero los gritos de afuera se escuchan al punto de que incluso alex que estaba en el camastro escuchando pues también quería saber si es apoyada como sabes ella ya no está tanto pues con alana por todo este tema de la comida la cocina el distanciamiento el ya no hablar y por eso cortan las cámaras pero esta vez fueron gritos de apoyo para maripilin y bueno la gente está pensando que ha sido felix de igual forma yvon montero está pidiendo apoyo para romé porque le gustaría a ivo montero que romé ganara y bueno la gente está hablando acerca de las mejores situaciones dentro de la casa vamos a ver lo que sucede realmente y bueno mientras tanto los famosos saben que el día de hoy se viene una eliminación importante una eliminación donde va a definir más el juego porque ahora si sale paulo como todos están pronosticando cristina y patricia se van a querer ir con todo con el cuarto tierra porque se van a unificar más agua lo sabemos claramente sin embargo el peligro ahora es que si o si van a entrar otros tres y esto es cada semana así que de mi parte sería todo recuerda suscribirte nos veremos en un próximo vídeo un próximo vídeo